Esta es la iglesia de Azarriá. Está en el límite entre Azarriá y Pedralbes. Esto lo han hecho pura piedra. Y por dentro, en lugar de tener varilla y construcción, lo que tiene son trozos de madera muy fuertes, muy fuertes. No sé qué pasará el día que tiemble aquí, como tiembla en Costa Rica, pero... Yo no sé si esto caerá hecho polvo al suelo todo. La ventaja es que casi nunca tiemble. Este es el costado de la iglesia. Como podéis ver... Todo está hecho de pura piedra. ¡Lo de la Achía! ¡Vamos a la perna! ¡Usamos! ¡Suscríbete al canal!